Recetas salvavidas. Tiempo de preparación 3 minutos. Ingredientes. Senos. Yemas de los dedos. Presta cautelosa atención a la siguiente receta. Hazlo una vez al mes y 7 días después del primer día de tu periodo. Obsérvate frente a un espejo y analiza posibles cambios en tus senos. Toca suavemente con las yemas de la mano en las mamas para identificar posibles anormalidades o protuberancias. Enrojecimiento en la piel. Retracción o cambio de coloración del pezón. Abultamiento. Hoyuelos. Cavidad. Crecimiento de venas. Secreción. Cambio de la forma. Erosión en la piel. Si detectas alguna de estas anomalías, te recomendamos asistir de inmediato a tu médico, ya que pueden ser síntomas de cáncer de mama. Huevo San Juan. Cuida de ti.